esto no se había visto hace muchísimos años la carretera federal 70 si la que conocemos como la carretera de las curvas pues se ha convertido en un arroyo más debido a la impresionante bajada de agua desde la sierra estamos hablando del estado de san luis potosí la colindancia de los municipios de san nicolás tolentino con villa de zaragoza es decir comunidades como las rusias muy cercano a valle de los fantasmas ahí muy cerca de la capilla de san charbel bueno pues la carretera pues ya fue rebasada por la corriente de agua en algunos tramos ya la carretera no se ve en otros están cruzando de una forma impresionante los arroyos hasta el momento la carretera no está siendo cerrada por las autoridades de hecho no hay presencia de las autoridades en este momento y solamente los vehículos grandes camionetas están atreviéndose a cruzar ya hay vehículos pequeños que se orillaron para pues evitar ser arrastrados por la corriente otros que alcanzan a cruzar por alguna partecita de la carretera motociclistas varados y bueno pues todo esto nos ha traído este último temporal de lluvias que ha caído muy fuerte en las sierras y que bueno pues el agua busca sus cauces naturales seguiremos informando aquí en noticieros cable rb